Por otro lado, miren, en el PLD hay una situación de tempestad horrible. Parece que como que todo ha llegado al momento final y mucha gente prevé que va a haber una división por esta situación que se está dando. Hay un enfrentamiento como nunca se había visto entre Leonel y Danilo, entre los sectores que defienden a Leonel y Danilo. Y cada día, cada paso que se da, como que el panorama se enturbia más y se pone cada vez más oscura. Algunos decimos, nunca es tan oscura la noche que cuando va a amanecer. Pero a veces, evidentemente, la pesadilla provoca que tú no encuentres un amanecer tranquilo. Yo creo que en este caso no va a ser así, aunque ciertamente hay muchas preocupaciones. Lo que pasó en el Congreso es algo que jamás nadie pudo haber pensado, que fuera fruto de un partido de la liberación dominicana. Es decir, nadie nunca se pudo imaginar que el PLD dirigiendo el Estado Dominicano y dirigiendo el Congreso Dominicano, por un proyecto de ley que esté en debate, que es el proyecto de ley del cambio de la Constitución, pudiera haber primero un grupo de movilizaciones de un sector del PLD en contra del propio PLD. Eso jamás nadie lo hubiera pensado. O sea, el sector del presidente Fernández, movilizando, haciendo muchísimas cosas, hasta el punto que según las autoridades de inteligencia, en las que yo particularmente creo, había un intento de tomar el Congreso, de hacerlo como tradicionalmente se ha hecho en otros momentos, por diversas luchas, y prácticamente impedir su funcionamiento para que no se aprobara ese proyecto de ley. Señor, eso es inaudito, eso es increíble, eso nadie se lo pudo imaginar. Esa es una cara. La otra, nadie jamás pudo imaginarse que un gobierno presidido por un PLDista como Danilo Medina militarizara el Congreso, tomara una serie de medidas, que lógicamente usted puede entender algunas, pero nadie puede ni compartir ni aplaudir que se hiciera esto, porque realmente también es inaudito. Pero, si es el partido que domina el gobierno, que tiene mayoría, que se pongan de acuerdo y que no tengan que llevar eso allá. O sea, llama la atención que el PLD, que tradicionalmente ha sido un partido de disciplina, donde las cosas se manejan con un criterio claro, donde hay un organismo que se llama Comité Político, que todo el mundo respeta y se cuida de él, llama la atención que a este momento ese organismo no haya podido dar una solución clara y precisa en torno a esta situación. Porque, evidentemente, los estatutos del PLD establecen que la línea congresional la decide ese organismo. Entonces, si ese organismo decidiera algo, todos los congresistas tienen que ponerse en esa orientación. Esto, que es inaudito y que nadie pensaba que en un partido como el PLD se diera, está llevando a que la imagen del PLD se esté erosionando extraordinariamente. El PLD se nos está pareciendo a un PRD de los años 80, de 70, 80. O sea, cada vez que uno ve estas situaciones realmente dice, pero ¿hasta dónde va a llegar? La gente también se cansa de una serie de situaciones. Y, evidentemente, esta no es la actuación. Ya desmilitarizaron el Congreso. Ojalá, es lo que yo espero, que ahora, porque evidentemente el presidente Danilo Medina y su sector puede, con toda libertad, impulsar y seguir impulsando el proyecto de ley que ha sido la manzana de la discordia de este momento. Pero lo correcto es que se discuta con criterio civilizado, con criterio de respeto, que no haya que tener que militarizar otra vez el Congreso, ni mucho menos, ni que haya enfrentamientos, como uno ha visto, entre gente que deben ser hermanos, que caminen juntos, aunque tengan diferencias. Hablo de legisladores. A ver si oye un legislador hablando de otro y dice, pero acá son de partidos diferentes. No, son del mismo partido. Y entonces la gente se cansa. El PLD y, sobre todo, Leonel y Danilo, que tienen la responsabilidad histórica de garantizar que continúe la estabilidad política, continúe la estabilidad económica, siga el país desarrollándose, siga creciendo, como lo han demostrado en los gobiernos de ellos. Ellos dos son los responsables fundamentales de que esto no vaya a acontecer. Algunos dicen, bueno, ya la situación ha llegado tan lejos que hay una situación de que prácticamente son enemigos. Yo no creo que sean enemigos. Y a pesar de la situación, a mí me da la impresión de que va a haber una salida y un acuerdo entre ellos dos en una orientación o en otra. Por el lado de los reeleccionistas, o sea, lo que plantean la reelección del presidente de Danilo Medina, yo particularmente siempre he dicho que creo que lo correcto fuera que ellos se pusieran de acuerdo y no fuera ni Danilo a reelegirse, ni Leonel a volver. Pero evidentemente, Danilo tiene derecho a rehabilitarse y si se rehabilita, tiene derecho a reelegirse. O sea, ahí está la manzana de la discordia más importante porque el sector de Leonel plantea no que eso es modificar la constitución, hacerle daño a la constitución, lo cual yo no creo, pero también tienen todo el derecho porque evidentemente Leonel entiende que él debe ser el candidato del PLD. en uno u otro caso, uno y otro, si no hay una coordinación entre ellos para que uno de los dos apoye al otro si es candidato, hay una situación difícil. Por lo que lo más conveniente, lo más necesario, lo más inteligente de parte de Leonel y Danilo no es buscar una comisión que establezca acuerdos, es ellos dos sentarse a conversar y a establecer cuál debe ser la salida. Yo particularmente creo que todas estas reuniones que el presidente Danilo Medina está haciendo con diversos sectores y bajando tensiones es como una forma de decir, es un mensaje que está dando, diciendo no se preocupen, por más situación difícil que haya, va a haber una salida. No sabemos cuál. Él no habla con nadie, no dice a nadie, ni le habla al país, pero bueno, debe haber una salida y Danilo es un estratega, lo sabe. Su silencio, su forma de actuar le ha dado resultados hasta ahora, pero evidentemente que está ahora en una situación medio complicada. En el caso de Leonel, creo que está entrampado en el discurso que lleva. Es decir, en cualquier circunstancia para adelante que vamos, no, a veces hay que echar para atrás. A veces hay que echar para atrás. Y en cualquier circunstancia lo importante es dar la salida correcta. Entonces, uno y otro tienen que entender que de ellos depende la estabilidad de este país, que de ellos depende la tranquilidad de esta nación. Y están ambos compelidos por la historia, por su partido, por la memoria de Juan Bosch, a sentarse ellos dos a establecer una salida de esta situación en el lado que sea, pero que ambos estén de acuerdo, que ambos la defiendan y que restaure la maltrecha imagen que hay en estos momentos del Partido de la Liberación Dominicana.